de voz, no tenemos voz, acérqueme entonces a la pantalla. Yo la leo, ingeniero, aquí la llego, sí. Por favor, pregúntenle a Arleth sobre su participación en Big Brother y su enemistad con Laisha Wilkins. Ándale. La gente es bien cizañosa. La gente ya quiere ver sangre. Ustedes eran unos moconetes, yo creo, cuando estaba en Big Brother. No, sí me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas? En Big Brother VIP dos o tres. No me acuerdo cuál. Cuando era VIP. Ah, no, el primero. El primero, ¿ah? Me mandaron unas flores, bueno, me hicieron llegar unas flores del cielo y algunas otras cosillas que por ahí los chicos necesitaban que un frisbee, quería Facundo, cigarros, cosas. Y de repente nos dejan hacer una actividad y yo sin enterarme, un arreglo que además estuve cachando todas las flores para hacer un arreglo en la sala, otro no sé en dónde y así donde fuera, donde se pudiera poner, ¿no? Sí. Esto, y de repente así voy saliendo del cuarto y me encuentro con que el arreglo grandote que había puesto en la sala estaba todo desbotonado así, nada más los puros palitos de las flores, así dije. Ok. ¿Quién fue? Ya sabes, este, y yo realmente, pues no, tú crees que me querían dar la cara, nadie quería decir quién era, ¿no? Y ya salió Facundo, que estaba yo fúrica, este, me puse a la ropa, ¿ah? ¿Me entiendes? Terapia ocupacional. Claro, mi mamá siempre me dijo, no, 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 pensando cositas, mi jandele, póngase a hacer algo. Entonces yo, mira, ¿y qué fue? Y entonces sale Facundo, ah, güey, pues no te enojes, es que, este, pues fue la Aisha, la que yo quería que fuera. No quería, no quería amarrar unas bajas, pero bueno, para que supieras. Pero ándame, este, no, no, pues sí, sé, tremendo zafarrancho, yo allá adentro y todo, porque sentías, me sentí como muy agredida, estando ahí especialmente, no sé, la gente que está en estos programas, donde, realities, estás en un tema de vulnerabilidad muy fuerte. Claro, claro. O sea, porque todas tus emociones, todo lo que callas, todo lo que dices, todo lo que, todo el tiempo estás en un monólogo interno, porque te sabes observado, entonces es muy chistoso como tus sueños empiezan a, o sea, duermes y tus sueños son así como super vividos, no así como... Experimento social llevado al extremo. Ajá, pero, pero, pero a full, y te sale lo mejorcito o lo peorcito, uno de dos. Que la Aisha es de armas tomadas. ¿Qué te dice la Aisha cuando le reclamas? No, pues, imagínate, el comal le dijo a la olla. Entonces, este, no, pues yo, yo, yo tiré bandera negra ahí, ya sabes, este, y se puso bueno. No, 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 pues yo les dije de todo. Y después, Pedro, que lo quiero mucho y es muy buen amigo, Pedro Damián, antes de que entrara yo al programa, me dijo, negrita, acuérdate que las protagonistas pueden cometer errores, pero siempre se arrepienten, me dijo. Entonces, yo después de echar rollo por todos lados, después, y así soy en la vida, ¿eh? Cuando yo me equivoco, yo sé reconocer y yo digo, bueno, pues pido una disculpa, ¿no? Y pedir disculpas a la casa en general porque sí fue un momento desagradable. Aparte, cuando, cuando estás allá adentro, tu mundo es ese. O sea, no hay afuera, no hay un papá, tío, mamá, hermano, una llamada, una, no hay consuelo. Es ahí en el momento que tienes que resolver. Bueno, bueno, Pedro Damián, me imagino te da este consejo como todo un conocedor del show business y sabiendo que cuando la gente es observada en televisión, en un reality o lo que sea, no importa, bueno, sí importa lo que hagas. Pero si tú sales y te disculpas de una manera sincera, te demuestras vulnerable, la gente empatiza contigo, te perdona. Puedes voltear los papeles si lo manejas bien. Sí, sí, no, pero además sí lo hice de corazón porque yo me prendo muy rápido, porque platicábamos, ¿no? Que más me tardo en prenderme que en apagarme, o sea, sí, sí, me doy risa, pero es la verdad. Entonces, yo cuando pedí disculpas y la pedí de una manera sincera por los demás porque pagan justos por pecadores, ¿no? Con la queda, ni moda. Pero sí, en el tema de los demás, dije, ¿qué quieres decir? Tienen los demás de estarse chutando el numerito, ¿no? Todo este show acabando, Big Brother se toparon en pasillos, o sea, sí, sí era una relación cordial o cómo era. No, nos topamos en un aniversario donde Pepillo organizó un aniversario de un restaurante, me parece, en México, y de repente, no, bueno, ya ni lo quiero platicar porque pobre chica. ¡Cuéntanos, cuéntanos! No, bueno, ella se puso un poco en estado inconveniente, ¿verdad? Se puso sabrosa. Y yo estaba muy contenta y yo ya me iba, y de repente me gritan negra, a mí me dicen negra de cariño, ¿no? Este, y volteo yo así bien inocencia, ¿qué onda? Y todavía me acerco, después de que ya había pasado aquel numerito, ¿no? Y me dijo una cosa que no puedo decir aquí, pero fuerte, fuerte. Sí puedes decirla. Me dijo, no, 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 tengo parientes acá en Monterrey. No, ¿en serio? Pero bueno, una cosa así, señas, señas, obscenas, a ti te hace falta, así, órale, le dije, mira, con el mantenimiento no te metas, lo hubieras dicho, pero eso es hasta machista. Y entonces, pero aparte, estaba ahí la crema innata de, ya sabes, y todo, yo, mira, me dio tanta pena verla como estaba, que dije, no, madre, está sola, se va, o sea, solita, ¿no? Sola, 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 y ya, adiós, la chaleja, le dije, no seas tímida, tómate un tequilita. Para que te sueltes tantito. Para que te alivianes, comadre. Y ya me salí, me fui, al día siguiente me fueron a entrevistar al foro, porque yo tenía llamado, por eso me había ido temprano, y, pues, para platicar del incidente, ¿no? Pero realmente, pues, ¿cuánto tiempo pasó de que hay que hablar de eso? Como un mes, había, estaba reciente el tema de haber salido, ajá, este, y si, si, esa fue, y después de ahí, la verdad, no le he vuelto a ver, no, no, no. No han vuelto a coincidir en algún restaurante barco. No, pero le invitan.